Bueno, seguimos acá en www.tnoradio.com. Estábamos hablando fuera del aire de periodos y cantantes de la... No sé si conocen una organización que se llama Los Patas Blancas. O sea, Alfonso Quiñones y compañía. Bueno, yo trabajo con ellos en Los Patas Blancas. TNO Tráfico, hermano. Henry, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Hermano, fuerte abrazo a ti y a los muchachos que tienes allí en el stand y a todos los amigos que están ahora sincronizando nuestra radio. Vamos con la palabra cancilla de la hora. Por favor, atención con este último coletín. Atención. Gran Marical de Ayacucho, buena circulación.